¿Esperas a alguien? Eso creo. Si quieres que alguien te lleve, solo debes usar tu dedo pulgar. Papá no me deja hacer eso. ¿Y siempre haces lo que tu papá te dice? No, pero casi siempre. Qué lindo. Tú igual. Gracias. ¿Estás interesado? ¿En qué? Un amigo vendrá por mí. Creo que podemos llevarte si vamos en la misma dirección. Yo quiero ir al Teatro Majestic. ¿Es fácil llegar ahí? No creo que Flash pueda llevarte hasta allá, pero tal vez podamos acercarte. No debo subirme en autos con extraños. Tú eres extraño, ¿lo sabes? Vaya, Flash tiene un lindo auto. Sí, es por su trabajo. Eso es parte de su imagen. Mi nombre es Mary. Soy Corky. Ahora ya nos conocemos. Ya no somos extraños, amigo. Sube, decídete. ¡Vamos! 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 Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. ¿Conoces a mucha gente? Sí, vengo aquí todo el tiempo. La comida es rica. No tengo hambre. Ah, yo sí. Oye, Bill, dame un emparedado de jamón con patatas y soda de fresa. Bien, se apetece. ¿Seguro que no quieres nada? Es que perdí mi dinero. ¿Y por qué no me dijiste? Oye, Bill, ¿quieres darle lo mismo a mi amigo? Bien, enseguida. No, 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 no. ¿Flash es tu novio? No, creo que no. Él me cuida, es lindo. Siento que te pidiera que salieras del auto. Sí, él se enfadó. Debí haberte advertido que Flash es de carácter fuerte. Se enfadó porque no quisiste venderle tus boletos del concierto. Le gusta mucho a Mosley. ¿Y a ti también te gusta? Sí, por supuesto, ¿a quién no? Aquí tiene. Gracias, Kat. ¿Te gustaría ir conmigo? ¿Quieres decir que es una cita? Sí, eso es. Sí, de acuerdo. Me gustaría ir contigo. Iremos primero a mi departamento para cambiarme de ropa, ¿te parece? ¿Tu departamento? No, no te asustes. Es en el camino, no llegaremos tarde. Tenemos tiempo. ¡Hasta la próxima! A pretty woman Is a magical thing She can chill you like winter Or melt you like spring Just how they do it No man can explain They said the sun to shine Though the forecasters rain A pretty woman Is a magical day ¿Cómo estoy? Hermosísima ¿No quieres que seque tu ropa? Hay una secadora de ropa allá abajo Ya estoy seco Todo está bien, menos tus calcetines Están húmedos, déjame secarlos De acuerdo ¿Qué tal? Gracias Me siento mejor ¿Qué edad tienes? Dieciocho ¿Y tú qué edad tienes? Dieciocho también ¿La misma edad? Sí, así es Eres tímido ¿Tú no? ¿Es malo? No es malo Eres diferente a otras chicas ¿Conoces a muchas chicas? Sí Conozco algunas ¿Has besado alguna de ellas? Sí ¿Y no hiciste algo más con ella? No ¿Piensas en eso? Sí Pienso mucho en eso Creo que después de todo No eres tan diferente a otros chicos Tengo miedo Después de un beso No sé qué sigue Mary ¿Qué? ¿Puedo besarte? ¿Confío en ti? Solo uno Tía ¿Tienes novio? No ¿No te gusto? Sí Me encantas ¿Te ¿Te beso de nuevo? No sé si sea correcto No sé si sea correcto A pretty woman Is a magical thing She can chill you like winter Or melt you like spring Just how they do it Just how they do it No man can explain They said the sun is shining Though the forecasters rain A pretty woman Is a magical thing Tus calcetines ya están secos Creo que aquí tengo unos zapatos Que alguien dejó Y pueden quedarte bien Sí Aquí están Te los traeré otra vez que nos veamos Quédatelos ¿Estás listo? Sí Toma ¿Y los boletos? ¿En mi bolso quieres ponerlos en tus calcetines? No Hazte cargo de ellos Bueno Vámonos Si no nos perderemos a Mosley Mira Ahí está Flash Tal vez nos quiera llevar al concierto Espera Voy a preguntarle ¿Sí? Oye Flash Adivina quién irá a ver a Mosley Perdón ¿Qué es lo que se llama? 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 ¡Gracias!